Este día el vocero del Hospital General del Sur expresó que el centro hospitalario le urge tener más equipo como camillas y silla de ruedas en el área de emergencia. Asimismo enfatizó que estos insumos pasan ocupados debido a la alta influencia de pacientes que a diario llegan a emergencia del Hospital General del Sur. Destacar que no es que no se tienen esos insumos, no se tienen en cantidad, pero ustedes mismos como medio de comunicación han sido testigos. Aquí pasa el halcón en la hora de la tarde, súbalo a la camilla, súbalo a la camilla, súbalo a la camilla. Sí se tiene ese insumos, lo que sucede es que hay momentos en los que estos mismos sirven para trasladar a los pacientes que están en el área de emergencia a las salas en donde quedan internos dichos pacientes. Y en muchas de las ocasiones los familiares y la enfermera que acompaña al familiar para trasladarlo, dejan la camilla ya, ya se utilizó, ya se llevó y no la vuelven a regresar al área. Por eso a veces nos quedamos desprevenidos de ese equipo acá en esta área donde nos encontramos haciendo esta entrevista. para ingresar cualquier emergencia que pueda llegar. Aunque esto para mí son, no sé si son cosas triviales, pero eso se puede resolver hablando, buscando, y yo sé que lo van a encontrar en el hospital. De hecho, ahorita venía de revisar y ahí está una camilla y está una silla de ruedas en la parte interior del espacio para poder cubrir esa necesidad. Pero más allá de poder salir al paso y decir que hay, es poder resolver en el momento y tener aquí esos insumos para que cuando se llegue el momento de la falta de los mismos acá para atender a un paciente que viene de emergencia, estén previstos a la área y no tengamos que correr el riesgo de que un paciente tenga que arrastrarse por el piso para llegar a la emergencia del Hospital General del Sur. De igual forma, Marcelo Castellón se refirió a la falta de recursos humanos que existe en el área de emergencia. Miren, en el pasado reciente lo que hubo fue un programa que se habilitó por parte del gobierno para facilitarle un espacio de trabajo a miembros del partido que en ese momento dirigía el país, que ustedes recordarán se llamaba Código Verde. Ese programa desapareció al cierre del gobierno anterior, se liquidaron ese personal por parte del mismo gobierno, se liquidó y no tenemos esa cantidad de personas que estaban contratadas. Tampoco se puede ser responsable de contratar dentro del hospital a personas que de repente no se va a tener la capacidad por parte del presupuesto del hospital de pagarles al día o pagarles sus salarios y después vengan demandas o denuncias por falta de pago a ese personal. Entonces, lo que está haciendo ahora mismo la abogada Jennifer Ayala, que es la jefa del Departamento de Personal del Hospital General del Sur, es haciendo una reingeniería y en los próximos días seguro Neemías va a estar cubierta esta área, como otras que requieren de que hayan personas que estén atendiendo al paciente y que por lo menos lo estén dirigiendo hacia donde debe de ir al momento de que viene a buscar atención médica al Hospital General del Sur. Se espera que el problema pueda resolverse lo antes posible y que el Hospital General del Sur pueda brindar a sus pacientes una buena atención. Informó Parametro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Neemías, Córdoba.